Trabajando por un gran estado, por el progreso de un gran país. De nuevo, vengo a dar una conferencia de prensa para disipar algunas dudas que tiene, que me comentaron ustedes como periodistas, que no se quedara en chisme lo que estábamos hablando del ingeniero Legarreta y de Carlos Hernández y de sus compiches. Tenemos pruebas y tenemos unas demandas ante la PGR que tenemos aquí, a donde hay unos proyectos productivos de 30 millones de pesos, el cual ellos ya están autorizados, desviaron el recurso y no los entregaron, mandando información falsa a México. Y aquí tenemos la prueba donde están autorizados los proyectos productivos para diferentes organizaciones, no nomás de Tepuje, sino también de otras organizaciones de una confederación que está ligada a nosotros. Rafael Medero Gómez realiza actividades de estafador, respaldado por Legarreta en Zagarpa, el ingeniero Legarreta Guerrero. Les pide dinero a los productores con la promesa que el delegado, al ser su amigo, solicitará por su alta influencia en las altas esferas que se han autorizado. Es de todo conocido para llevar a cabo este tipo de actividades. El ingeniero Medero cuenta con un despacho instalado en la misma delegación que opera de lunes a viernes hasta altas horas de la noche y donde se da cita a todos los lidercillos que le apoyan en estafar de tener contratada a personas a nombre de Dinora Mora Jiménez, que le apoya en la elaboración de los proyectos y recibe sueldo del erario federal, así como tener a su disposición organizaciones y asociaciones El Futuro para Ti, AC, que es el que se encarga de corretear a los productores. Esta información se puede constatar dándose la vuelta por las instalaciones de Zagarpa en Veracruz, donde podrán ver que trabaja puertas y ventanas cerradas, los programas de donde se dan justo el FAPA Agricultura en el campo, nuestras manos y ganadería donde le piden parte del pago por la elaboración del proyecto hasta del 50% a la gente. Carlos, su ayudante, se dedica a hacer tranzas como los proveedores. Por ejemplo, Manuel Medel compra bombas expresoras de mil pesos y la factura en mil doscientos pesos. Un gran negocio para Legarreta. Legarreta amenaza a la gente con su cómplice por medio de Edgar Díaz, representante de la CNC, según Legarreta. Pedimos una auditoría al programa de Emergentes 2016 de cómo desvió el presupuesto e inventó y les dio más de doscientos millones a sus socios las organizaciones que, según él, tienen para hacer el contrapeso al Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!